¡Gracias por ver el video! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estamos donde queríamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Candeamos! ¡Muy bien, hombre! ¡Apollo! ¡Pero no se me explico, hombre! ¡Pero no se me explico, hombre! ¡Abrido! ¡Ojo, hombre! ¿Ves ahí todos juntos como...? ¡Abrido, que hay mucho campo! ¡Ojo, hombre! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Abrido, los espacios! ¡Abrido, los espacios! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Boss, sigue! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Corre, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! Con el tiempo que va a guardar para tomar el campo, se ha pasado. Yo quería desparcir a hacer un poco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Coño! ¡Lole! ¡No puedo decir nada! ¡No puedo decir nada! ¡Era el Árvito! ¡No se quejaran al Árvito! ¡No se quejaran al Árvito! ¡Lole! ¡Suéltalo! ¡Siéntala! ¡Yéy! ¡Permula el macho! ¡Eeeeh! ¡Qué pasa ya hombre! ¡Pero bueno! ¡Ese tío más malo es! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Y hay una puta vez que no agarre nadie! ¡Sacuda! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Venga ya! ¡Llevo! ¡Vamos! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡ SHA welcome! ¡Bien! ¡Bien! ¡A魔illes! ¡Bien! 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 ¿Juna vez el hoor sin UHP? o NO UPS Por no empezar a parar, por no empezar a parar. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Suerte la pierna! Más de fondo. Fuere, fuera! ¡A la banda! ¡Tocca! ¡Tocca! ahí. Ahí. No supone ese rojo. ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Raza Raza! ¡Un tiro de raza! ¡Van, vente a buscar el rechace! ¡Van! ¡Van! ¡Mano! ¡Mano! ¡Penati! ¡Penati! ¡Achicado! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Buenas a todas! ¡Me pasé! ¡No sacas una amarilla! 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 ¡Vaya que es la amarilla! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Achicado! ¡Salud! ¡Chicos! ¡Achicado! 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 ¡Bien! ¡Venga! ¡Achicado! ¡Bien! ¡Inutible! ¡Penati! ¡Penati! ¡Qué triste! ¡Cómo pulmea! ¡Este ya es... ¡Penati! Es un bicho malo! Qué dicho malo, eh. Qué dicho malo, eh. Cómo se ve el bromeo. Qué dicho malo, eh. Qué bromeo. Pero cómo se ve esa rama, eh. No, joder, es un lojo. Que ya es descarado. Dios, qué hueco estoy viendo. Que ya es descarado. Nie sonjes de salHAHAHA, si hay dos. Crueliziro. Nariz. 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 ¡Felicidades!